Dicen que todos tenemos un precio. ¡Es una trampa, mi teniente! Dicen que la guerra no paga. ¡Estamos parados encima del banco de las parques! Dicen que el dinero no cae del cielo. ¿Qué está joda? Ese se le jodió un billete, mi teniente. Está lloviendo plata, mi teniente. ¡Esta plata no es nuestra, mi teniente! Esto hay que reportarlo. Mi teniente, usted sabe que esa plata es de los narcoterroristas esos. Ellos la dejaron por ahí botada y nosotros la encontramos, punto. ¡Esa plata es nuestra, carajo! Dicen que la plata daña. ¡Tú serás mía! ¡Mientras sigo soñando! ¡Porque soñar no cuesta nada! ¡Ah! ¡Tanta vuelta! ¡Voy a tu país esa trabaja y buscar fortuna! ¡Mientras sigo soñando! Esto sí es moral. Dicen que la felicidad no se compra. ¿Y se quiere casar conmigo? Si usted es un pobre soldadito, muerto de hambre. Esto nos alcanza para empezar, ¿sí? Soñar no cuesta nada. ¡Cinco millones! ¡Ana! ¡Soñar no cuesta nada! ¡Soñar no cuesta nada! ¡Soñar no cuesta nada! ¡Soñar no cuesta nada!